¡Suscríbete al canal! En esta noche de amor yo te quiero para mí Yo te diré vamos ya y tú me dirás que sí En esta noche de amor yo te quiero para mí Yo te diré vamos ya y tú me dirás que sí Por eso quiero que esta noche sin reproche me digas te quiero Que prefieres quedarte conmigo hasta amanecer Por eso quiero que esta noche sin reproche me digas te quiero Que prefieres quedarte conmigo hasta amanecer Quiero que bailemos juntos Yo quiero, yo quiero Y tenerte en mis brazos Yo quiero, yo quiero Quiero que bailemos juntos Yo quiero, yo quiero Y tenerte en mis brazos Yo quiero, yo quiero En esta noche de amor yo te quiero para mí Yo te diré vamos ya y tú me dirás que sí En esta noche de amor yo te quiero para mí Yo te diré vamos ya y tú me dirás que sí Por eso quiero que esta noche sin reproche me digas te quiero Que prefieres quedarte conmigo hasta amanecer Por eso quiero que esta noche sin reproche me digas te quiero Que prefieres quedarte conmigo hasta amanecer Música